Música 4, 5, 1, 2, 3, 3... Si, no, no, si, si... Pepe, Pepe, mi mujer grita cuando hace la moda, y yo, si la hago desde el bar... La gente se va a hacer un buen juguín, a ver. ¿Qué es la que está ahí que no ha cerrado? Ah, ahí. ¡Adiós! ¡Veo! 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 ¡Fuerta! Son dos iguales, son dos iguales. Son dos iguales, son dos iguales, son dos iguales. Son dos iguales, son dos iguales. Son dos iguales, son dos iguales. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video